Tenemos un temario con el que estamos llevando adelante esta medida de fuerza, es más, ya hemos hecho la asamblea y hemos definido también para el día jueves entrar en medida de fuerza con paro, con marcación y retiro para todos los turnos, además de estos dos días que estaban previstos. La idea es reafirmar la necesidad que tenemos los trabajadores de la reapertura de la paritaria, la necesidad de una compensación económica urgente y después los temas locales, los temas propios, la necesidad que tenemos los trabajadores que venimos perdiendo desde hace muchísimo tiempo el 7% de nuestro sueldo con la falta de pago por mala liquidación de parte del municipio del decreto 4.371. Bueno, ahora tenemos una oportunidad nosotros hoy de hablar con los concejales y solicitarles que ellos tramiten ante la provincia, ante el Ejecutivo, que agilicen todas las negociaciones que se tenga que hacer y puntualmente con los concejales que son cercanos al oficialismo para que ellos le planteen la necesidad de una parte importante de los periqueños, de los municipales, de poder recuperar aquello que no hemos podido cobrar durante tanto tiempo. En este momento no están los concejales oficialistas, ¿no? Por ahí es una señal esto. Sí, llegaron los dos concejales, están ahí, está el concejal Manenti, la concejal Pinto. ¿Has salido del oficialismo de Ficoseco? Del oficialismo nosotros le advertimos a Caliba que veníamos, por ahí decimos un poco broma, un poco en serio, Caliba, no te advertíamos que venió para que te vayas, sino para que nos esperes. Después hablamos con el concejal Las Musi, bueno, que gentilmente habló con Cardoso, ahí vino y me dijo que si podía venir, venía. También está la concejal Caratoni. Bueno, pero veamos que sale esto. De todas formas nosotros lo vamos a tomar esto como, digamos, un aviso que le vamos a hacer que nosotros queremos que nos reciban todos y nos den respuesta a los temas que tenemos pendientes. Hay cosas que son muy importantes. El tema de la recolección de residuos, por ejemplo, las situaciones que están trabajando los compañeros, es realmente jodidísima. Hay que mejorar todo esto y en esto tienen que tomar parte los concejales.